¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos a empezar, lo lograron porque hay un montón de gente con corazón solidario que tuvo ganas de ayudar y que te conmueve. Yo te digo, yo muchas veces, cuántas veces nos levantamos y vemos los noticieros y vamos escuchando. Y a mí más de una vez cuando veo una historia de solidaridad o alguien que te está pidiendo, no importa de dónde, quién te lo está pidiendo, qué canal queda, lo estás viendo y vos decís, si yo puedo, ayudo. Más de una vez yo he levantado el teléfono y si conozco al periodista o conozco a la persona, decirle, mirá, te ayudo, conozco a fulano que lo está haciendo. Lo he hecho muchas veces. Pero pará, yo no te preguntaba si estabas nervioso por eso, yo te he preguntado si estabas nervioso por mañana. ¿Por mañana? ¿Por River Boca? Sí. Ay, ay, tranquilo, tranquilo. Mirá cómo estaremos tranquilos los de River, que Ariel, mirá, nos ha llenado de flores hoy, ¿eh? No, flores este, exacto. ¿Sabés por qué son estas flores? Para desearnos suerte para mañana. Pero muy bien, y hay algunas rojas y blancas. Porque Ariel también es de River, por eso, rojas y blancas. Hay algunas rojas y blancas. ¿Qué más tenemos? Bueno, y además tenemos la Fundación Camino a Jericó. Vamos a conocer la historia del padre Contepomi, que es integrante de una familia de valores que también, ¿no? Realmente los Contepomi han dado muestras de amor y de corazón, ya van a conocer la historia. Y estuvimos en el hogar de tránsito... Pará, 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 yo ahí me... Mirá, estoy como Fantino, pará, pará, pará. Ahí está, pará, pará, pará. Estoy como Alejandro. Vos sabés que yo me quedé con muchas ganas de conocerlo al padre. Muchas ganas de conocer al padre Juampi. Y seguramente él nos está viendo hoy. Está ahí en Córdoba, en Tras las Sierras. Y quiero que sepas, padre, que me quedé con muchas ganas de conocerte. Tuve un problema personal justo en el momento que se hacía la nota y no pude llegar. Pero prometo ir a Tras las Sierras solamente para conocerlo. Porque hoy cuando vi la nota, con ese cariño, con ese amor, con esa dulzura que transmitió, que seguramente es producto de un hogar, como él dice, de una familia que dio tanto amor. Y él viene de esa familia con tanta hospitalidad. Todos esos valores se ven reflejados en él. Y yo vi la nota simplemente. Y realmente los transmite ahí. Y todos bajo el ponchito de nuestro santo, el cura brochero. Sí. Nos ponemos los cordobeses bajo el ponchito del cura brochero. Así que es una historia también atravesada por ese aura. Total. Bueno, y además tenemos a la gente de la Fundación Deportes y Salud. Sí. Salud, Deportes y Educación. Ahí está, vamos a decirlo bien. Sí. Que está Evelyn. Exactamente. Que también vino por pedido de alguien que yo quiero mucho, que es Paula, que es una amiga que tenemos en común, que nos conocimos hace mucho. Y realmente cuando Paula me llamó, me pareció lindísimo tenerte hoy acá. Así que buenos días y bienvenida a Puentes de Esperanza, Evelyn. María, muchas gracias por recibirnos. Bueno, a ver, el deporte, claro. El deporte, la salud. Salud, deporte y educación. FUSADE. Bueno, nuestro presidente es el doctor Matías Barreiro. Y bueno, él es un emprendedor en esto. Lo fundó hace más o menos dos años. Somos una fundación muy joven. Tenemos tres pilares, que son la salud, porque él es dueño de un sanatorio. Nos gusta ayudar. Brindamos atención médica a chiquitos que realmente no tienen recursos. A través del deporte creemos que es un medio para promover la salud también y darle entidad a los chicos. Sin duda, le vas la autoestima, le das confianza. La autoestima, la confianza. El deporte, viste, ayuda en todo. Exactamente. Es entretenido. Es disciplina también. Total. Es disciplina también en la vida. Valores. Valores, sobre todo valores. Sí. ¿Y qué deportes? Fútbol, rugby, golf, tenis. Todos los deportes que puedan ayudar a hacer una integración social con los chicos que menos tienen y más necesitan. ¿Esto es solamente para chicos y jóvenes o también se involucran adultos? Nos abocamos mucho a los chicos, porque nos parece que en el semillero, y la verdad es que es muy chiquititos. Nosotros con la Fundación Pupi son chicos desde 45 días que empiezan con el tema de salud. La Fundación Pupi Zanetti. Y no hasta grandes, por supuesto. Por ejemplo, hicimos un partido en la cancha de excursionistas a beneficio, un fútbol mixto, donde nos acompañaron figuras y personalidades para ayudar a la Fundación de Cartoneros y sus chicos, que también es una fundación que brinda un montón, un montón, un montón. Tienen una escuelita que inauguraron ahora en un barrio muy humilde que se llama Maquinista Sabio. Sí, yo lo conozco, Maquinista Sabio. Hemos estado con la Fundación Educando, trabajando mucho en Maquinista Sabio. Nosotros tenemos una alianza muy grande con ellos, donde les prestamos salud y hacemos eventos para hacer donaciones para ellos en lo que necesiten. ¿Y ustedes son profesionales de la salud, son profesionales docentes, los que integran la Asociación Ciencias de la Ciencia? De salud, docentes, por supuesto profesores de educación física, y somos profesionales después nosotros que somos, los que estamos en la Fundación colaborando en querer ayudar. Que dejan su hora a tiempo, imagino yo, que tienen su actividad y no, y dejan su tiempo. Donamos mucho tiempo en nuestras vidas para ayudar con los que menos tienen. Es lo que yo decía al principio, uno de los valores más preciados. Es el tiempo que uno da. Porque el tiempo es tuyo, viste, y lo das tratando, se lo estás sacando algo que a lo mejor que querés, que puede ser tu casa, tu familia, tus hijos, se lo estás dando a otro, porque sentís que necesitas ayudar. Es que a mí me parece, y nosotros en realidad en la Fundación tenemos como que todo lo que uno da, después en algún momento vuelve, pero es más grande la mano que da que el que recibe. ¿Trabajan con voluntarios? ¿Cuántos son? Nosotros somos, aprovecho y le mando un saludo a mis compañeros, Javier, César, Fili, todos voluntarios. Somos todos voluntarios de la Fundación, nosotros por ahí somos las cabezas, los operativos, los directivos, después tenemos voluntarios, y siempre estamos invitando a la gente que quiera ayudar y colaborar, a que se sume en alguno de nuestros eventos, o si tiene algo para donar, así sea tiempo. Le pedimos que se ponga en contacto con nosotros. La verdad es que a los que hacemos esto nos llena el corazón, pero también necesitamos de otra gente que tenga ganas de dar. Aparte de un aporte económico, remedios, cuadernos, comida, tiempo, tiempo, tiempo también. Todos los que quieran ayudar, ya sea porque se quieren sumar, porque quieren entregar su tiempo, este que estamos pidiendo, o quieran donarles algo, ¿a dónde? Bueno, www.fusade.org.com Ok. ¿Ustedes están por ahora solamente acá en Buenos Aires? Estamos por ahora en Buenos Aires, pero tenemos ganas de ir al interior del país, porque sabemos que hay mucha gente que necesita, y tenemos ganas de sumarnos y poner nuestro granito en algún otro lugar que necesite. La gente que necesite también le invitamos a que nos escriba, y nos digas cuáles son sus necesidades, y ver de qué forma nos podemos acercar para colaborar con ellos. ¿Paulita trabaja? Obvio que trabaja. Ah, bueno. Si no... Si no, la retamos, ¿no? La ponemos a trabajar enseguida. Solidaria es. Muy solidaria. No nos equivocamos. Una gran persona. ¿Un sueño? Que seamos muchísimo más solidarios de que haya cada vez menos gente que necesite, y todos puedan dar un poco más. Y ahora sí, seguimos en Puentes. Como digo, todos los sábados seguramente ya tienen un cafecito, un té, unas tortitas, unas medias lunas, para seguir escuchando toda esta gente solidaria. Ahora sí, buen día. ¿Cómo les va? Hola. Hola, buen día. ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Verónica, Eduardo, los papás de Lautaro, y el doctor Kaufman, que ha venido también. Bueno, Lautaro ha traído ayuda, corazón, solidaridad, ¿no? Todo eso, junto. Así es. Bueno, ¿cómo nace el primero? Porque no me cuentan un poco cómo fue encontrarse con el diagnóstico de Lautaro. Porque de ahí debe haber nacido todo esto, ¿no? Sí, fue muy duro. ¿Cuántos años tenía ahí? Lautaro tenía 10 años. Es el menor de nuestros tres hijos. Nazareno tenía 13 y Guadalupe 16. Teníamos una vida normal, que se desarrollaba con naturalidad y tranquilidad. Y Lautaro empezó con algunos síntomas raros, sutiles, casi desapercibidos, que solo un padre o una madre puede darse cuenta y decir, a mi hijo algo le pasa. Pero no podés ponerlo en palabras, porque no sabés bien decir qué, pero vos sabés que algo no anda bien. Y son síntomas en la escuela, en su comportamiento, en lo vincular. Y los médicos no saben descifrar qué es, porque estuvimos un año y medio y tuvimos suerte. Hay gente que está 5 años, 10 años detrás de la búsqueda del diagnóstico. Y bueno, como yo soy docente, buscamos una psicopedagoga, primero pensando que era solo a nivel cognitivo, buscamos la ayuda de, nos derivaron una psicóloga, hasta un psiquiatra. Hasta que finalmente, después de un año y medio, el psiquiatra nos derivó a un neurólogo. Y ahí con un simple estudio, una resonancia de cerebro, se detectó una mancha, una lesión en la sustancia blanca del cerebro, que es por donde pasan todas las conexiones de las neuronas al resto del cuerpo. Y ahí descubrieron que algo andaba mal y muy mal. Y cuando leí en el informe el nombre de la eucodistrofia metacromática, dije, esto tiene que ser algo terrible, porque hasta el nombre es impronunciable. Eres tremendo, la eucodistrofia. Sí. Bueno, yo no lo había escuchado nunca, te confieso que por primera vez lo leí hace un rato, cuando me pasaron el guión. Dije, ¿qué es esto? Son enfermedades poco frecuentes, con una prevalencia de... Ahora se dice uno cada 7.500 nacidos. Antes se pensaba en uno cada 100.000. Es que se sabe poco y se está avanzando cada vez más. Entonces se descubren conceptos y datos que ayudan a tener una estadística. El doctor es neurólogo, ¿no? Sí. Del Hospital Ramo Mejías. Exactamente. Yo soy neurólogo, dirijo un grupo de investigación y de asistencia en neurogenética en el Hospital Ramo Mejías, en la División Neurología, y además tenemos un grupo de investigación en enfermedades neurogenéticas de CONICET. Un poco tomando lo que decías, Verónica, muchas veces no solo vos no has escuchado esos términos por primera vez, o no estás familiarizada, sino que muchas veces tampoco los colegas no están familiarizados con esto, y en esto tenemos todos una gran responsabilidad de difusión, digamos, de educación y de difusión, para que esos tiempos, esas dificultades que Verónica mencionaba, en cuanto a que pasaba de un médico a otro, se realizaba un estudio, se realizaba otro, y nadie sabía qué era lo que pasaba. Pero quizás porque no sabías por dónde, si ir por el pediatra o ir por... Exactamente. No, tenés que empezar a buscar el camino, en qué especialidad llegás. Exactamente, el camino y utilizar los mejores recursos para poder dar una respuesta rápida en términos de diagnóstico, digamos, que esa yo creo que es la clave. Mientras más rápido es el diagnóstico, más posibilidades. Más chance de terapéutica también. ¿Cómo se llama exactamente la enfermedad? La del autaro se llama leucodistrofia metacromática, es una de las cientos de leucodistrofias o leucodistrofias. Leí por ahí que había 107, ¿no? Y cada vez más. Y cada vez más. Y cada vez más, que no tiene casi sentido poner el número, porque siempre nos vamos a quedar cortos. A ver, ¿y cómo empieza esa primera cruzada, Eduardo? Esa primera cruzada para llevar al nene a un tratamiento internacional. Pedís ayuda, empezamos a perder los miedos a pedir, que eso es uno de los grandes preocupantes. Cuando uno pide ayuda, tiene miedo. Empezamos por nuestro entorno, el barrio, el colegio, donde jugaba el fotolauti, las familias. Y poco a poco nos dimos cuenta que el autaro era un movimiento social. Porque el barrio te lo había tomado. Era muy llamativo que en el banco hacían cola. Los chicos de los bancos, te empezabas a ser amigo, decían, pusimos dos cajas nuevas, dos cajeros nuevos, porque la cola no para. Es gente que está afuera haciendo la cuadra para poner. La auta había despertado en su carita, había despertado en la gente, la necesidad de darle una oportunidad para que solucionara su problema. Y él la tuvo. Nosotros juntamos un millón de dólares en dos meses y medio. Yo igual siento que esos son esos milagros de la vida. No importa en quién creas, ¿no? Cada uno en su religión y con respeto a los que no tienen ninguna religión. Pero de alguna manera siento que cuando te pasan esas cosas, es milagroso, porque por ahí hay gente que se pasa un año pidiendo y no lo consigue, ¿no? Es un milagro. Es como que tiene una estrella que lo ayudó a... Tenemos un colegio hebreo que nos llamó, por eso decís vos de la región, tenemos un colegio hebreo que nos llamó a hacer una reunión con Lauti, a comer, y ellos juntaron dinero para nosotros también, así que... Y como ellos los maristas también, ¿no? De ahí del barrio, de Caballito. Y el misericordio, porque Lauti iba en misericordia de flores, que es religioso, es católico. Así que en esto vimos que se unían todos, se unían distintas religiones, se unían distintas profesiones, porque se hizo feria americana en mi escuela y estaba el auxiliar de portería con el supervisor juntos vendiendo y los padres, que son de zonas desfavorables, donaban su ropa para venderla. Nosotros hemos pasado cosas muy raras con Lauti. ¿Qué sintieron en ese momento? Cuando a los dos meses o dos meses tenían la plata para poder... Es muy raro... ¿Qué se siente? Vivir lo peor que te puede pasar en la vida con lo mejor que te puede dar la vida. Mira qué lindo. Nosotros en ese momento sentimos eso. Lo peor que te puede pasar, que te digan que un hijo tiene una enfermedad incurable y que no se puede hacer nada. Y lo mejor es sentir la solidaridad de toda la gente, que no solo nos daban, nos llamaban por teléfono, querían saber cómo estaba Lautaro. Que en la vida los había visto. No los conocíamos. No, fueron sensaciones muy fuertes. Difíciles de manejar a nivel... Porque depende de... Nosotros hemos estado en una empresa americana que 600 obreros nos regalaron las horas extras y su almuerzo de un mes. Y nosotros nos tuvimos que parar ante 600 obreros que estaban con el casco así. Imagínate esa gente... A ver, cuando un obrero te dona su hora extra, le estás sacando a su hijo. Porque hace las horas extras para llevarlo a su casa. Y la donaban para nuestro hijo. Donaban los almuerzos. Entonces, era muy fuerte. Te potenciaba. Pero igual te dejaba como si te hubieran dado una paliza. Y al otro día, pero teníamos empresas de colectivos que los colectiveros de la 132 habían juntado casi un mes de trabajo de ellos para depositarlos. Llevaban los colectivos con los carteles nuestros. Era muy raro el ir y venir porque tenías cosas muy difíciles. Ella un día estaba en la cola del banco para llevar la plata y ya nuestras caras eran conocidas. Apareció un obrero con un sobre en la mano y le dice, vos sos la mamá de Lauti, ¿no? Me dice, yo estoy en la obra, yo no puedo hacer la cola. Te lo puedo dejar a vos. Había una confianza y le da el sobre a verlo. Y cuando, viste, uno dice, cuando mira el sobre, vos no podías creer la cantidad de plata que había ahí adentro. Gente que se había de una obra, de un edificio, habían juntado entre todos los obreros. Y era incalculable la plata que habían puesto en un sobre. Como te dijera hoy, mil dólares, bueno, era ese. Porque nosotros en ese momento estaba cuatro pesos en el dólar y habíamos juntado como cuatro mil pesos. Y era, decías, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Oye, llegar a la escuela y encontrar sobre mi escritorio un sobre sin nombre, que un maestro lo había dejado de otra escuela, nunca pude saber quién era, con un sueldo de un mes. Y vos decís, pero el maestro vive de su sueldo. ¿Y por qué? No sé. Igual era, que me emociona a mí escucharlo, ¿no? Y han pasado tantos años. Ahora, fíjate. Doctor, ¿y por qué había que ir a Estados Unidos? ¿Por qué había que ir a Estados Unidos? A ver, en estas enfermedades lo que sucede muchas veces es que la experiencia todavía no está lo suficientemente desarrollada, digamos, o no se ha acumulado. Y quizás en el momento en el que ustedes plantearon la posibilidad del trasplante, todavía no estaban del todo instrumentadas las redes y las acciones necesarias para poderlo hacer acá, cosa que hoy no es así. Hoy hay posibilidad de hacer trasplantes en Argentina, digamos, y ustedes pueden dar bien el testimonio de las varias familias que han recibido tratamiento aquí. Doctor, ¿y hoy el diagnóstico es más fácil llegar? A ver, el diagnóstico sí, tenemos más herramientas, sí, eso es cierto. Quizás no en el caso de la leucodistrofia metacromática puntualmente, pero para el gran grupo de las leucodistrofias en general tenemos más herramientas, tenemos más conocimiento, los costos han bajado también para el acceso a esas pruebas. Así que es esperanzador también en ese sentido las posibilidades con las que hoy contamos. Todavía falta mucho, como siempre, pero sí, estamos mucho mejor que años atrás. Volviendo a tu pregunta, si en el mundo juntáramos a todas las personas que padecen enfermedades poco frecuentes en un solo territorio, sería el tercer país más poblado del mundo. ¿Qué dato? Hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes. Hasta acá conocimos... Ah, es un montón. ¿Cuántos? Entre 6.000 y 8.000, por ahora, seguramente. Enfermedades individuales. Es individual. Hasta acá conocimos cómo recibieron, cómo recibieron solidaridad. Ahora vamos a la etapa en que ustedes decidieron devolverle a la sociedad lo que habían recibido. Yo soy un agradecido. Todos los días me levanto y lo veo a Lauti. Entonces no hay posibilidad de que yo no le agradezco a la gente. Hagamos un paréntesis. ¿Cómo está? ¿Divino? Bien. Muy bien. Sí, sí. Lauti es el Lauti que tenemos hoy para amar como está. Lauti saca lo mejor de nosotros y de lo mejor de cada persona. El conocerlo a él es... Cuando a mí me dicen, vos con la problemática, yo no tengo ningún problema. Yo sigo yendo a trabajar, yo sigo yendo a lugares que quiero... Él dejó de ir al fútbol, dejó de estar con sus compañeros y tiene una predisposición a la vida. Se levanta todos los días con una sonrisa y se acuesta con una sonrisa. Entonces no hay posibilidad de no ir para adelante. No existe. No te lo permite él mismo. No te lo permite. Esas ganas de vivir de él es el motor nuestro, de sus hermanos y de todo el entorno donde se encuentra él. Porque él es un sol. Pero cuando uno, como decía Vero, cree que tiene la capacidad de revertir... Creo que todos nosotros podemos revertir la historia de alguien. Tenemos que proponernos. Tenemos que proponer desde nuestro lugar hacer algo para cambiar la historia. No podemos pensar en pedir que me tienen que dar. Nosotros tenemos la predisposición. Y nosotros en la Fundación vimos la posibilidad de empezar a hacer cosas. Primero encarar la problemática. Nosotros, el primer problema que teníamos acá es dónde ir. El dar vueltas es terrible. Entonces tratamos de hacer centros de referencia. Lo logramos. Buscamos el Ludovica, el Garrahan, el Ramos Mejía. Ahí encontramos la posibilidad. Después dijimos, ¿cuál es la otra parte? Decirle, ¿cuál es tu patología? Es decir, ¿la eucodistrofia cuál? Bueno, hagamos estudios genéticos. Conseguimos la financiación para hacer los estudios genéticos. Hoy estamos desarrollando... La tercera pata de la mesa es hoy tratar de... Ya no encontrarlos con el problema, sino... Escucharlos. Y no agarrarlos inmediatamente cuando nacen. Hoy estamos haciendo en Ciudad, presentando en la legislatura para hacer un screening natal. No va a llevar dos años, pero yo quiero tener la suerte de decir, pudimos salvar a uno. Lo detectamos a tiempo. No que la enfermedad se la despertó y ya nos vino con la enfermedad avanzada. Porque eso es acompañarlos a un proceso. Lo lindo es poder decir, bueno, te lo detectamos de acá, te derivamos a este hospital que te va a seguir, te van a hacer el estudio genético acá. Esa es la forma de tener la posibilidad de la fundación. Y sabemos que lo podemos hacer. Nosotros atendemos en persona a cada familia. Muchas veces me preguntan, vos quién sos, me vas a derivar. Digo, no, yo soy Verónica, yo soy la mamá de Lautaro. ¡Ay, no puedo creer! Yo atiendo el celular las 24 horas del día. Mi marido me reta porque me dice que no tengo horario. Y le dedico todo el tiempo a cada familia, como hago con mis alumnos. Cada uno de ellos merece todo mi tiempo y mi dedicación. Y nuestra manera de devolver todo lo que recibimos es esto. Es ayudar a las familias a encontrar el rumbo, a encontrar el camino, a facilitarle toda la información que a nosotros nos costó juntar. A contactarla con médicos especialistas que están investigando cada tipo de leucodistrofia. Para eso darle el diagnóstico genético. Se vienen tratamientos nuevos. La terapia génica es la promesa del futuro para estas enfermedades poco frecuentes. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Nuestra obligación es estar atentos, cuidar a las familias y hacer algo para que ellas estén preparadas. Y a los que no pudieron llegar, acompañarlos, contenerlos. Decirles que no se pueden curar, pero todas se pueden tratar. Que el amor es lo más importante para la familia. El avance de la medicina hoy debe ser gigante, ¿no? ¿O no, Doc? Todo avanza, ¿no? Yo quiero insistir en esto, en el que cada paciente, como vos decías, cada familia es única para vos, como cada uno de tus alumnos. También para los que trabajamos con patologías poco frecuentes, cada paciente es individual y nos obliga a tratar de estudiarlo y tratar de dar lo mejor que sí. ¿El Ramos Mejías tiene muchas consultas? El Ramos Mejías tiene muchas consultas en particular. Nosotros tenemos muchas consultas que van más allá de Ramos Mejías. Sobre enfermedades frecuentes, digo, ¿no? Exactamente. Y de enfermedades frecuentes también. Es uno de los hospitales con más número de consultas en la ciudad de Buenos Aires. Y el avance creo que está en todos. Creo que el avance es sinónimo de motor y quiero resaltar eso, que sin los pacientes no hay avance tampoco en la medicina. Igual yo creo que cuando ya uno elige la parte de medicina y todo, es como que te importa el otro, ¿no? Porque le dedicás tantas horas y tantas cosas a tu vida. Y a veces, por eso a veces me hace ruido bien cuando... Pero digo, yo creo que uno no es que devuelva, ¿no? Sino es que hace como un reconocimiento al amor, ¿no? A todo ese amor que te da de decir yo reconozco a mi gente, a mi país, a todos aquellos que me ayudaron poniéndome a disposición, ¿no? Porque quizás nadie que te fue a dar pensó que se lo ibas a devolver. Porque te lo dieron desde corazón. Es verdad. Te lo dieron haciendo, no sé, con amor, con cariño por ese chico. Nosotros cuando estuvimos en Estados Unidos durante el trasplante de la UTI, yo me quedé con la UTI, Eduardo iba y venía cada 20 días, cada 30 días. Los chicos se quedaron acá en Argentina. Nuestra familia se desmembró un año entero. Fue muy duro. Y cada una de las noches que estuve allá, que fueron 404 noches, yo escribí un mail. Lo empecé a escribir para mí, para no olvidarme, porque sé que el tiempo hace que se escurran los detalles. Y porque dije, la historia de Lautaro tiene que estar conservada y yo el día de mañana voy a necesitar a lo mejor recurrir a un montón de información que hoy la sé y mañana me la voy a olvidar. Y se empezaron a viralizar esos correos y la gente los leía por Facebook todas las mañanas o todas las noches. Cada uno elegía su momento. Y después decidimos editar un libro, que es nuestro testimonio. Un testimonio de una familia común y corriente, normal, como cualquier otra, a la que una catástrofe lo atraviesa. Pero nuestro mensaje es, vos podés, vos podés, con lo que tenés, podés lograr cambiar tu entorno, podés lograr encontrar una solución, podés llegar a donde vos te lo propongas. Por eso, bueno, este es el libro. Queremos que sea eso, un mensaje de amor y de esperanza. Y ahora se viene un encuentro de familias, ¿no? ¿Pronto en octubre? Ya estamos cerquita. ¿Estamos cerquita? También estamos muy contentos porque después, va a ser el segundo año, nosotros en este momento somos considerados para Estados Unidos, para Europa, el referente de la catástrofia en Sudamérica. Nosotros tenemos muchísimas consultas de Brasil, de Bolivia, de Perú, hemos hecho estudios genéticos a chicos de Perú que han venido, unos mellizos, de Chile. Y hace dos años que estamos tratando de unirlos. Es el segundo congreso que viene, médicos de Brasil, médicos de Chile, pacientes de Bolivia, de Chile, de Perú. Porque creemos que somos pocos, pero si nos juntamos vamos a hacer mucho. Y si empezamos a hablar mucho de la ecodistrofia, se va a hacer conocido. Esa es la idea. Este año hemos logrado, bajo nuestro mismo lema, unir 19 asociaciones de todo el mundo. Tienen el mismo lema que nosotros. Porque ellos han entendido también que es, todos tenemos que decir la misma palabra y tener el mismo deseo. Septiembre es el mes internacional de difusión de las ecodistrofias. Y es la primera vez que todas las asociaciones juntas vamos a dar un mismo mensaje, que es por un mundo sin la ecodistrofia. Por eso trabajamos. En agosto, ahora hace pocos días salió la publicación del conjunto de médicos de neurogenética del Ramos Mejía, sobre este cohorte de pacientes que se estudiaron genéticamente. Y lo compartimos con la gente de afuera y se quedó maravillada. Porque tenemos médicos capaces, tenemos médicos que pueden hacer estudios genéticos y que los hacen acá en Argentina. No es necesario enviar todo afuera. Yo te entiendo porque yo estoy en la fundación del Hospital de Clínicas, José de San Martín, y nada, cada vez que entro al Hospital de Clínicas y cada vez que los veo ahí, y yo digo, wow, no, hay que... Y ves desde el chico que recién salió de la universidad y está ahí, y ves aquellos que son una eminencia en la Argentina, ¿no? Están todos ahí, todos caminando por esos pasillos de los hospitales, tratando de dar, y a veces uno se para un momento, a veces por ahí me paro y los veo pasar, y digo, qué bueno, ¿no? Te da ese orgullo que uno lo vive en silencio muchas veces, pero que es un orgullo tenerlo, ¿no? Sí. Doc, le dejo el último. Primero quiero agradecer, quiero felicitarlos, quiero decirles que fue muy lindo todo lo que escuché, y lo que escuchamos con Mariano, y que cuenten con nosotros en la fundación y lo que podamos ayudarlos. Retomando lo que vos decías, nosotros tenemos una fundación con un ejército de gente que trabaja don alguien. Yo no necesito escribano, no necesito abogado, no necesito imprenta, es pedir y te lo dan. Saber pedir en este país te abre las puertas a todo. Acá hay mucha solidaridad. Únicamente es un buen mensaje, un proyecto serio, y no necesitas dinero para conseguir las cosas. A veces estamos equivocados. Muchísimas cosas se contienen sabiéndolo pedir. Sí, sin duda. Doc, ¿me hace el cierre desde la medicina, del consejo que pueda dar desde su lugar? El cierre es pelear, pelear, ir para adelante, que siempre va a haber una respuesta. No quedarse con las dificultades. Creo que eso es lo que nos hermana a todos, sea la actividad que desarrollemos, y también lo que nos responsabiliza en el ejercicio de nuestra actividad, no bajar los brazos. Así que eso es lo que he aprendido de ellos y de mucha gente más. Así que el mensaje que puedo dar es seguir peleando para tener una respuesta. Lo lindo es trabajar todos juntos, ¿no? Siempre en conjunto. Cada uno de su lugar puede sumar. Hoy de tu lugar nos estás dando un espacio muy importante para nosotros. Y ustedes, a mí y a todos los que hoy los están viendo, seguramente son un lindo puente de esperanza, sin duda. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos a conocer al padre Juanpi Contemponi. Realmente, escuchen, es tan lindo cada palabra, desde ese amor, desde esa solidaridad, desde ese puente que es él. Lo vemos. El camino a Fericó viene a referenciar muy simplemente, pero muy hondamente, lo que nosotros creemos. El camino es la vida. Hay caídos al costado del camino, heridos, robados, asaltados, maltratados, por lo que sea, por motivo. Hay buenos samaritanos que nos unimos en el camino y hay posadas que te permiten ir haciendo ese camino. Entonces, hay que bajarse del caballo para subir al otro y todo lo que dice esa parábola, ¿no? Ese es nuestro protocolo. Se llama camino a Fericó porque así queremos tratarnos y tratarnos. La hospitalidad es una virtud en nuestra casa natural. La hospitalidad te agranda el corazón, que se enseña a compartir, se enseña a preocupar por el otro, se enseña a códigos de convivencia. Cuando uno es hospedado es lanzado como con confianza, me explico al mundo. Es lanzado a hacer lo mismo. Por eso yo insisto mucho que hacemos lo que somos, no somos lo que hacemos. Yo no puedo no hacer esto. ¿Me explico? Porque soy esto. Somos esto, ¿no? Tiene una gran impronta familiar en esto, en este lugar, en este camino, digamos. Y por otro lado, la impronta del camino, de lo que soy es... El camino hace un estilo, un modo de conducta, de vida, de valores. Ese es el camino cristiano. De hecho, a Jesús se lo llamaba... A los seguidores de Jesús, antes de cristianos, se les decía a los del camino. Porque iban por un camino, un modo de tratarse y de amarse. Eso se vivió muy naturalmente en mi casa, muy hondamente. En nuestra casa agradecemos a mamá y papá la vida y la fe, que vienen juntas. Se dio esto a cómo fui yo recibido en la vida por papá y mamá. Cómo fui hospedado. Cómo fui yo recibido, soy el segundo de ocho, de corazón, de papá y mamá. Y el segundo también de doce, hermanos del corazón. En mi casa siempre vivió alguien que no sea de sangre. Un tío, un primo, un amigo, mi abuela, mis nuevos hermanos. Entonces esa actitud de hospitalidad nos forjó. Una hospitalidad en la alegría, en la servicialidad. En que siempre iba a alcanzar y compartir. En trabajar. En todo preguntar qué necesitas, qué entendés. No importa quién te mandó. Vení, pasá. ¿Qué querés? Esperá. Entonces esa actitud de hospitalidad es lo que uno es. Fue muy ahondada cuando con mi vocación, que también viene de ahí. De papá médico y mamá madre. Mi relación con el cura brochero es cuando lo sabía y cuando fui, me enamoré. Me ganó el corazón. ¿Por qué? Modelo de argentino. Modelo de cristiano. Modelo de sacerdote. Modelo de párroco. Fue uno de los mejores porque él tuvo el corazón entreverado con los pobres. Me ganó su corazón sacerdotal. Sacerdote es puente, es intermediario. Es ponerse de puente para que todos pasen y crucen. Su gran obra es la calla de ejercicio, para que el hombre se encuentre con Dios. Y de esa dignidad de ser hijo de Dios y hermanos, transformar el mundo. Este hogar se hizo con mucho esfuerzo de gente plata y con gente de la calle que trabajamos 20 días para terminarlo el 25 de agosto del 2002, cuando lo inauguramos. Con la comunidad, teníamos cámaras, pintamos, la gente vino, pintamos todo. Nosotros íbamos esa noche todo arreglado para inaugurar el día siguiente. Bueno, vamos a dormir. La gente, la familia, los grandes, los chinos. Un trabajo. Bueno, vamos, vamos, yo cierro. Hago así y miro en la puerta. A Miguel, a Juan, se van a ir a dormir. Ahí nomás giré. Vamos a dormir arriba. Lo inauguramos durmiendo ahí. Yo me quedé a dormir esa noche. Ellos te marcan el camino. Entonces me acuerdo mucho de eso. Ellos, como en un hogar, como en una familia, los miembros de la familia te la hacen. ¿Me explico? La identidad te la da cuando maduras como hijo, como hermano, quién soy, quiénes somos, qué hemos recibido y qué haces. Entonces la pertenencia de... Nosotros decimos que es un camino a Jericóes de personas en la situación de calle. No paras. Es una cuestión de pertenencia. ¿Me explico? Lo de la calle, yo pienso, busco, hago de todo. No puedo entender que alguien esté en la calle. Yo nunca había quedado en la calle. Un hermano me va a recoger, un amigo me va a ir a buscar. La comunidad me va a salvar. Pero hay gente que está en la calle. Podemos hacer el análisis que querramos y hacer el juicio que querramos y tener miedo que es mío. Están en la calle. No quiero que ningún argentino tenga trabajo, que tenga casa, que tenga niña. Pero decir, ¿qué me falta hacer? Seguir trabajando para eso. Seguir brillando más para eso. Hay mucho para hacer, me explico. Creo que es un momento delicado de nuestro país. Lo viene siendo, pero sigo pensando que la solución está en nosotros, me explico. En lo que hicieron ser de nosotros. Lo que vinieron a soñar de ser, me explico. Es muchísima la gente que trabaja en el camino. La gente que viene, que se acerca como ustedes. Por eso yo te digo, es como hacer más y mejor el camino. Bueno, acepté y entendí que Rochelle y la madre Teresa tenían mucho que ver. Que lo mejor yo puedo hacer con Argentina es ser un más y mejor cura de Jesús, sacerdote de Jesús. Creo mucho en el espaldarazo o la confirmación que nos da Francisco y el norte que nos pone Francisco. No me quieren nunca en la iglesia. Quiero que sea la iglesia de Jesús. Como dijo Francisco, una iglesia pobre. Es decir, como la madre Teresa, como becero pobre, vacía. Pobre de muchas cosas para llenarse de Dios. Pobre para los pobres. Porque ahí nos va a incluir a todos. Jesús, con su vida, fue un puente. Con su entrega de la vida. Fue un puente donde el hombre va a Dios y Dios va al hombre. De hecho, siempre digo, es un signo brazos abiertos, positivo. Clavado para recibir a todos. Nosotros lo hemos entregado para que recibamoslo todo. Entonces, el mensaje es ojalá podamos vivirlo, que tenemos esta fe en Jesús todo. Porque eso es ser católico, es ser universal. Y un mensaje a crecer en lo que nos falta a los argentinos. En cultivar en nosotros la esperanza, el diálogo, el respeto. No es solo que trabajemos, que creamos, que soñemos con la inclusión. Este país siempre incluyó a todos. Este país es para todos. Ha sido para todos. Y el mundo es para todos. El mundo por el cual dio la vida es para todos. Si lo hicimos, lo podemos seguir haciendo. Que no nos gane la indiferencia, el consumismo que no nos consuma. Que busquemos en nuestro tesoro la raíz enorme que tenemos de hospitalidad y que la hagamos crecer en frutos. Porque eso es la esperanza, perseverar como un árbol que persevera en dar vida y aceptemos humildemente las podas que tenemos que hacer para que nascan la primavera y un árbol que cobija todo. Increíble. Realmente escucharlo, no sé con qué frase de todas me quedo, pero realmente escucharlo es como ese oasis. Es una paz que transmite desde el lugar que esté. Así que sin duda voy a ir. Primero voy a ir a Córdoba. Que en Córdoba hay muchas... Hicimos muchos puentes y hay mucha gente que nos ve desde Córdoba. Bueno, llegan muchos mensajes. Y tras la sierra, que es un lugar que no conozco. Así que voy a conocer y voy a tener la oportunidad de conocerlo al Padre Juanpi. Y qué lindo es recibir hoy a la gente que trabajan con él, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Hola, buenos días. Gerardo, Florencia. ¿Qué es trabajar con el Padre Juanpi? Es un torbellino de acción. Juanpi, desde mi punto de vista, es un visionario. Y nos lleva a todos hacia el lado que él ve. A veces con premura. Pero los que continuamos durante muchos años con él, en mi caso, yo a Juanpi lo conozco hace 20 años. Y hace 20 años que caminamos juntos. Es esto. Vos sabés que tiene claro hacia dónde va. Entonces, bueno, a veces con más ritmo, a veces con menos ritmo, lo seguimos. Porque ahí aparece una imagen de la Madre Teresa. Sí. En los inicios de Juanpi en esto de trabajar para el más pobre de los pobres. Está inspirado ahí. Y ahí nace esta fundación en Olivos. Sí. Esta fundación nace como un pequeño gran trabajo que arranca en una parroquia, la parroquia San Pedro y San Pablo, que está ahí en Olivos. De esa comunidad, con granitos de arena, comienza lo que se gestó después como el hogar cura brochero, que hoy es como la sede donde pasa más gente de las posadas. Primero un comedor, después una casita donada que se fue agrandando. Y siempre con el mismo concepto, ¿no? De brindar amor, de apoyar, de acompañar, de que eso se convierta en calor, en amor. Con el bar de contención, donde le podés dar todo. Sí. Gerardo, ¿y ahí te sumaste vos? Yo estoy sumado como voluntario. En realidad, no hace tanto tiempo. De cualquier manera, tuve oportunidad de charlar con el padre Juanpi. Te convenció. Y como decía Flor, lo pasa que es un torbellino, porque es interesante, porque uno trata de comentar con él por ahí nuestro día a día. Sí. Y él ya está pensando en cinco años adelante. Entonces, se nos hace un poco difícil seguirlo, pero es fantástico. ¿Y vos sos de Olivos? ¿Cómo te enteraste de...? A ver, yo soy de Olivos y alguien me mencionó... A ver, yo me retiré hace poco tiempo de mis actividades. No, porque es lindo que alguien... Y tenía muchas ganas de dedicarme al servicio. Y como hacemos todos los voluntarios, vamos a algún lugar diciendo, vamos a servir. O sea, vamos a hacer cosas por el otro. Y resulta que hoy, después de un año, yo no puedo dejar de ir al hogar Cura Brochero. Y les agradezco a ellos que me den la posibilidad de ir, porque lo que ofrecemos, sea una ducha, sea un desayuno, servicios sencillos, pero que hacen a la dignidad de las personas, y las personas, en definitiva, terminan siendo el vehículo para involucrarnos con esa persona que nos enriquece de muchísimas maneras. Y lo más hermoso que tenemos en nuestra casa es la posibilidad de recibirlos uno por uno, con un abrazo, con un apretón de manos. Compartimos el desayuno, la cena con ellos, y nos empezamos a sentir todos como familia. Y yo creo... Es lo que deben sentir ellos, ¿no? Y yo creo que esa es la buena base como para que ellos empiecen a mirar y a ver que hay otras perspectivas y otras posibilidades en sus vidas. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando en Olivos? Hace 20 años que existe el hogar, hace 10, 11 años va a ser que somos fundación, formalmente. ¿Y tenés chicos que hayan pasado por la fundación, que hayan salido y que hayan vuelto para trabajar, para sumarse, ayudar a otros? Tenemos, tenemos. Y es una gran alegría porque una de las cosas que intentamos hacer es ser todos los inclusivos que podamos. Y eso es parte de la inclusión, poder dar la vuelta para nosotros, esa vuelta para nosotros es un éxito enorme y nos da mucha, mucha felicidad. Ojalá pudiéramos hacerlo con todos. ¿Y llega gente de todas las edades? ¿O se focalizan en jóvenes? ¿Cómo es? No, no, no. En general en la casa el único requisito es que tienen que ser mayores de edad. Yo me atrevería a decir que la mayoría está en los 40. Y gente de la calle, ese que no tiene a lo mejor, esto es un hogar de tránsito. En realidad tenemos dos situaciones, lo que se llama el hogar de tránsito que tiene residencia para 20 personas, los asistentes sociales de la casa analizan si dándose, dando un apoyo transitorio, se puede permitir que, darles un empujoncito para que anden. Ese es un grupo. Y a las mañanas, todas las mañanas abrimos para gente que pasó la noche en la calle, gente que vive en la calle. Y esta es la gente que tiene la posibilidad de recibir ducha, higienizarse, lavar su ropa, desayunar. Bueno, ahí contaba recién el padre Juanpi que él inauguró la misma noche que terminó de pintar, de arreglar todo, que dice que cuando se van, entonces dice, bueno, ya mañana inauguramos, nos vemos y resulta que habían dos o tres que no tenían dónde ir. Claro, claro. Entonces él se queda a dormir con ellos y ahí inauguran el hogar, ¿no? Sí. Y hay una frase de él que por ahí Laura en producción me podrá ayudar a recordar, que es la que él dice, somos, hacemos lo que somos. Hacemos lo que somos, no somos lo que hacemos. Ahí está. Hacemos lo que somos, no somos lo que hacemos. ¿Estamos bien? Sí, ahí está. Si no nos va a retar, ¿no? Nos está mirando y nos va a retar. Sí, esa es una frase que repite mucho Juanpi. Me encantó esa frase. Y para nosotros, y se nos va metiendo porque, y es también en la búsqueda de los que llegan, que algo para destacar es, nosotros cuando llega alguien al camino no le preguntamos nada. No le preguntamos qué vida tuvo, qué hizo y qué no hizo. De dónde viene, por qué está en la calle. No, lo único que sabemos es que está herido y que necesita ayuda, acompañamiento, y desde ahí, desde su granito de esperanza, empezamos a trabajar juntos, acompañamos, y el que se recupera, el que se restablece, es la persona, el protagonista es la persona. En el camino llegan muchas personas de diferentes experiencias, con currículums enormes, que no se puede creer, pero en realidad, por eso siempre decimos que puede ser cualquiera de nosotros. Mi marido siempre dice que a veces uno dobla dos curvas mal y ya está. O sea, no hace falta haber tenido una vida terrible para caer en el camino. Y bueno, es esto lo que pasa. Y a veces, viste, que no es importante, a veces, a lo mejor esperan más ese beso que que le des 100 pesos, ¿no? Absolutamente, el amor. Que le des la plata. Para él fue más importante eso, que a lo mejor que si hubiese abierto la cartera y le daba la plata. Absolutamente. Son enternecedores, a veces... Porque te cuentan que él me fue a comprar a mí la que... A veces uno ve hombres de 40, 45 años que ven a una voluntaria que se está desviviendo por ellos y de repente le sale el mamá. Sí, mirá. Es eso lo que los mueve, es tremendo, ¿no? Realmente es... Sí. Ese es el servicio más maravilloso que se le puede prestar. Sí, sin duda. A ver, Proton tiene una cena de recaudación, ¿no? Es correcto. Exactamente. Una cena que arrancamos en el 2010, permaneció durante cuatro años y por razones diversas se cortó y este año dijimos, tenemos que ir otra vez con la cena. Para nosotros es un evento de recaudación, obviamente, pero también es de difusión, de encuentro, de que sepan lo que hacemos, de estar todos juntos ahí. Así que el 10 de septiembre... El 10 de septiembre, ¿qué es? ¿Qué cae el día? Un martes. Martes 10 de septiembre. Martes 10 de septiembre. ¿Dónde es, Flora? A las 20 horas, en Espacio Darwin, ahí en el hipódromo de San Isidro. ¿Cómo es? ¿Se venden mesas? Se venden mesas. En este momento estamos como a full con un montón de cosas. Se puede participar con una mesa, con un aviso, con participaciones individuales. En realidad, con lo que sea, para nosotros, de muchos, algo es un montón. Acercarse, ofrecerse como voluntario para esa noche, es importante también. Bueno, y el curita brochero, ¿no? Bueno, y el curita brochero, ¿no? Y el curita brochero allí. Bueno, porque creo que el padre Juan Pino tiene como a la madre Teresa de Calcuta y al cura brochero, ¿no? Somos como sus dos guías, sí. Nuestro santo cordobés. Sí, sus referentes de... De hecho, que su parroquia está apenas a 100 kilómetros, creo. ¿De Villa Curabrochero? Sí. Voy a ir a conocer. Sí. ¿Me dejas mandarle un beso a una amiga que nos ve siempre? No. Que el abuelo cabalgaba con el curita brochero por la Sierra de Córdoba, que es Mechita Baez desde Berlín. Por supuesto, vamos a Mechita. Su abuelo cabalgaba con el cura brochero. Mirá. Es muy devota del cura brochero y me introdujo a mí en el... Ah, ¿sí? Claro. Sabés un montón de... Del curita, nuestro santo cordobés. Sí. Así que bueno, nada. ¿Mechita es? ¿Se llama? Mechita Baez. Mercedes Baez. Mechita Baez, mirá. Es la que te ayuda siempre. Claro, es mi madrina. Siempre la nombrás a Mechita. Bueno, seguro ahí le mandamos un beso enorme desde Puentes y vamos a ir a conocer un poco. Pero bueno, vamos a ir a la fundación, ¿no? Volvemos a repetir. 10 de septiembre. 10 de septiembre, cena solidaria. En el espacio Darwin. En el espacio Darwin. Hipódromo de San Isidro. Pueden googlear www.caminojericó.org.ar y ahí van a encontrar cómo llegar a nosotros. Para la cena o para lo que cada uno quiera o pueda. Florencia, y los que quieran ayudar con donaciones, también se pueden dirigir directamente a la fundación. Se pueden dirigir a la fundación. Para nosotros, especies, dinero, tiempo, es bienvenido. Una sola cosa que no quiero dejar de decir es que, si bien nosotros arrancamos con el hogar, hoy tenemos tres posadas, además del hogar cura brochero, la posada de convalescientes San Ignacio Loyola, que es donde van las personas que son de alta del hospital, pero tienen que recibir tratamiento. Y si no van a un parador, no tienen casa y por ahí se infectan. Ahí reciben el mismo amor, el mismo acompañamiento. Pero además, todo eso que se necesita para reacomodarse y restablecerse, recuperarse de un montón de cosas, revincularse y tratar de irse a otro lado que no sea la calle. Y la tercera posada es el taller San José, que es un lugar donde se reciclan sus vidas a la vez que reciclan muebles. Y también es como un puente hacia la salida laboral. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por estar hoy acá. Te han traído un presente. Te han traído un presente. A ver, te lo han traído. Que lo tenía guardado Juanpi para vos. Ay, sí. Muchas gracias. Y que tal vez pueda estar en esa mesita. Mirá, acá tenemos todo. Nos regalaron San José la otra vez. A ver, qué lindo. Ay, sí. Bueno, la madre Teresa. Hermosa. Toda. Hermosa. Muy bien. Bueno, gracias Juanpi. Me emociona realmente. Sabés que nadie nunca me regaló la madre. Es la primera vez que recibo a la madre Teresa. Por algo será que tenía que venir de manos de ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Suma. Acá está. Y gracias por ser hoy un lindo Puebla de Esperanza. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar ahí todos los sábados. Y los que quieran volver a ver el programa, o a medianoche, por A24. Y los que no, nos acompañarán el próximo fin de semana. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Chau. 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 Chau.